Música Continuamos en las cuatro esquinas, Antonio Jesús Palomo, buenas noches. Hola Cristobal. Bueno, tiempo de teleantequera.es porque es nuestra web de los vídeos de nuestra ciudad y de la comarca. La verdad que tenemos una base de imágenes, yo creo que increíble, porque cualquiera persona que esté fuera de Antequera va a poder estar al tanto de lo que sucede en su ciudad. Pero no solo ello, todas aquellas personas que se hayan perdido algún programa o que quieran volver a ver alguna entrevista por cualquier motivo, lo pueden volver a hacer entrando a teleantequera.es, si no me equivoco es la web, y bueno, pues en esta web van a poder ver los contenidos últimos generados en este plato de las cuatro esquinas, también en el que yo presento, como es en el de Hermanaco, y en el de nuestros compañeros de redacción de los informativos y de la semana. Es muy fácil de recordar, ustedes cuando vean un link a través de su Twitter o de su Facebook de nuestro programa, de las cuatro esquinas, automáticamente les aparecerá siempre arriba esa barra de menú de color gris. Pues donde pone vídeos, ustedes clican, o donde está la de la tele pequeñita que hay justo arriba, que es esta, ustedes clican ahí y automáticamente tienen la posibilidad de entrar, acceden de forma automática en la página web telantequera.es. Entonces, ¿qué es lo que les ofrece telantequera.es? Pues la oportunidad de ver nuestra televisión o los últimos espacios en cualquier momento del día, lo que se conoce como televisión a la carta. Los informativos, las entrevistas más vistas, como por ejemplo la concedida a nuestros periodistas por parte de Baute durante la última feria, los últimos plenos, incluido también el de esta semana, la agenda cultural también, los artículos de opinión y fundamentalmente lo más interesante, pues todas las noticias, las últimas noticias que se publican constantemente, como no puede ser de otra forma, a través de nuestra red social, noticias de Antequera y Comarca, que también se recogen en telantequera.es. Lo mejor que pueden hacer, agregarnos cuanto antes o bien escribir directamente telantequera.es, porque en cualquier momento del día, pues por ejemplo, pueden ver el último resumen de noticias, informativo de la semana, simplemente clicando sobre el botón de play, de reproducir, ahí lo tienen, es el informe semanal que edita cada viernes nuestro compañero Carlos Casado y que pueden ver, como les digo, a tiempo real en nuestra página web de esa forma tan sencilla. Yo creo, Antonio, que merece la pena que recomendemos a nuestros espectadores que cuando tengan ocasión ojen nuestra web de vídeos delantequera.es. Exacto, y yo como siempre, pues me gusta hacer estadística y me traigo el vídeo más visto para que aquellas personas que aún no tengan internet, pues tengan la ocasión de poderlo ver a través de sus pantallas de Antequira Televisión o de las Ondas de Radio Torcal en el 107.7 de la frecuencia modulada. Y el vídeo que esta semana más visitas has llevado en esta web es el que lleva por título Exposición Letanía Solería de Blas por el 400 aniversario de la Virgen de la Veracruz de Antequera, que en menos de siete días ha superado el medio centenar de visitas. Así que, si te parece, vamos a ver los primeros cinco minutos de dicho reportaje que esta semana nuestros espectadores han podido disfrutar dentro del programa Hermanaco. ¡Vamos a verlo! Que no he preparado aquí Blas, y como muchos de vosotros lo sabéis, esta acudición se enmarca dentro de lo que es la celebración que vinimos realizando desde el año pasado, del 400 aniversario de la talla de la Virgen de la Veracruz. Precisamente hace ya casi un año, concretamente el 6 de septiembre del año pasado, presentamos el cartel conmemorativo, que también fue obra de un autor de Archidona, un artista de Archidona, Julio Sánchez del Olmo, una preciosa obra de la Virgen. Y a partir de ahí comenzamos una serie de actos, unas conferencias, nos visitó la patrona de Antequera y salió desde aquí, y hoy queremos poner el broche final a estos actos con la magnífica obra de Blas. Entonces yo quisiera, en nombre de la confradía, agradecerle su magnífica colaboración y hacerle entrega de este pequeño detalle para que lo tengan en su recuerdo, ¿vale? Está muy bien. Y darte las gracias por que te hagan la atención. Yo no voy a robar más tiempo porque el protagonista es él y su obra, así que le cedo la palabra. Bueno, yo simplemente quiero daros la bienvenida, pues saludar a los responsables de la confradía, también a los compañeros de la corporación que hoy quieren estar con nosotros. Y bueno, deciros que es esta pieza que vais a ver, que son 60 piezas de cristal, lo que pasa que yo, como no dejo de producir, pues hemos hecho 12 nuevas, pues con una docena creadas y pensadas para Antequera, y que bueno, pues han sido con un trayecto de cristal que se ha expuesto en todas las capitales de Andalucía, gracias a la radiotelevisión de Andalucía, y que bueno que la última vez que se pudo ver fue en el pabellón de la Expo, en el pabellón de Andalucía, pues en la isla de la Cárcuta. Daros las gracias, sobre todo a su hermano mayor, sobre todo a nuestros amigos Juanma, Perry, como todo el mundo ya lo conoce, por todo ese afán y por esa mirada contemporánea que tiene de las cosas, a todas las personas que están ahí conmigo, que hoy quieren estar en este lugar tan bello, yo presumo, yo siempre presumo de Antequera, y hay que reconocerlo, que yo en mis momentos nocturnos vengo, paseo, visito Salas o Corrillos, visto allí con la ventanita, y paseo por todo lo que tiene que ver Antequera patrimonial, y soy un gran admirador, y posiblemente, aunque esté feo ya decirlo, soy un buen guía, Yalanta. Hay gente que ya dice, ¿y tú cómo conoces esto? Porque la vida ya me ha hecho que yo quiera también, pues, este territorio. Y deciros que es un milagro que podamos ver, ya que estamos en un lugar, y porque ya los milagros existen, que podamos ver ya las 72 piezas, porque estas 60 piezas llegaron tres días después de que mi casa sufriese con un incendio. Si llegan tres días antes, se funden, porque sabéis que los cristales también se derriten. Porque eso es lo que vais a ver, un itinerario cristalino, que ya lo hice yo en un momento, que fue en la desaparición de mi padre, y fue en un momento que yo ya me dio por crear carreteras y por crear espacios, porque yo pensaba, cuando se muere uno, pues habrá calles, pues habrá vehículos, y yo digo, bueno, pues vamos a crear, pues con este camino, y que para mí es un placer que se puedas exponer coincidiendo con el colofón de los 400 años, pero que se exponga y que seas un contenedor, pues con un espacio de culto. Eso tiene doblemente sabor y doblemente simbolismo, porque la obra contemporánea convive con los lienzos centenarios, conviven con las espadañas de San Zoilo y de San Francisco, y conviven con todas esas preciosidades patrimoniales que tienen ustedes aquí. ¡Aplausos! Antes de pasar a ver la obra... No, yo le voy a dar la palabra a ti, a la canción de Maribu. ¿Les debemos la palabra a nuestra concejal de Patrimonio? Bueno, pues buenas tardes a todos, y yo pues nada, agradecer también a la confradía y al artista, pues que nos invite a la corporación para poder estar aquí presenta en esta inauguración, disculpar al alcalde que no ha podido venir por encontrarse fuera, y yo tampoco quiero robar mucho más tiempo. Es verdad que para mí es un orgullo que esta portada, que está recién restaurada, no esté siendo de apertura a esta gran exposición, y yo creo que lo que estamos a todos deseando de verla, así que no quiero quitar más tiempo sino entrar a verla, que es lo que... Yo pues con el permiso, porque ahora os vais a dar pues con una postal que ya se editó Canal Sur, voy a leer pues con un párrafo, yo soy ya muy mal lector, pero es para que conozcan ustedes ya lo que van a dar a ver. La instalación que desarrollo tiene por objeto de establecer las características de desilustrar y preparar es un proyecto de pavimentación celestial para y así mejorar el tránsito peatonar y vehicular por este espacio divino. Todo está orientado a mejorar nuestra futura estancia. Por eso se ha querido desarrollar esta guía plástica rotulando símbolos religiosos tomando como cuerpo 60 baldosas de cristal. Son 72. En esta disposición cristalina recreo un pequeño tramo de calzada, un camino pavimentado de coronitas, de torres y azucenas, con pozo y pañuelo, compuesto de espejo y trono, más recipientes, docel y expositores. Son objetos para ellas. Son mis ráfagas y mis corazones. Por bulerías, por alegrías y por letarías. Vamos. Aplausos. 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 Gracias. No, pero siempre, si es la persona mayor. Primero con mayores. Está muy contemporáneo. A ver. Joder. ¡Joder! 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 ¡Wow! ¡Joder! ¡Ah! Buenas, Beto.